Hablamos ahora de la primera vuelta al mundo por los polos en un avión de menos de 1500 kilos. La ha completado Miguel Ángel Gordillo, un expiloto militar y comercial, para estudiar el cambio climático. Sus descubrimientos, ha detectado por ejemplo hollín en la Antártida, serán ahora analizados por los científicos. El vehículo, una avioneta hecha a mano. El objetivo, recoger muestras de hollino carbono negro, el componente atmosférico que más contribuye al efecto invernadero después del dióxido de carbono, en un viaje rodeando el planeta por los polos. Las anécdotas infinitas. El Amazonas sobre todo, como hay que sobrevivir ahí donde tienes que aterrizar, como bajarte de un árbol, como defenderte de un oso polar blanco, que por eso son bastante hambrientos y me gusta el jamón serrano. Bueno, no soy muy jamón serrano, pero... Han sido 32.000 kilómetros de viaje con temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero en la cabina para tomar los primeros datos de este tipo de contaminante en áreas remotas, a baja altura y también en algunas grandes ciudades. Por ejemplo en Medellín, en Medellín he hecho una exploración vertical con un burro en espiral y yo creo que eso les va a ayudar mucho porque no tienen equipos. Varias universidades y empresas estudiarán si el hollín que Gordillo ha detectado incluso en la Antártida procede de la quema de combustibles fósiles o de biomasa. Si consigue financiación, en diciembre volverá a despegar para hacer el viaje en sentido inverso.